El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, defendió el reciente fallo de esa corte que declara inconstitucional la vinculación de la República Dominicana a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Yarilis Calcaño está en directo con los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y ciertamente, aunque rehusó abundar sobre este tema, el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, aseguró que respeta cualquier tipo de expresiones a favor o en contra de este reciente fallo, aunque insistió que el tribunal que preside está obligado a hacer respetar la supremacía de la Carta Magna. Las diversas opiniones que se expresen acerca de una decisión del tribunal son la expresión propia del derecho que tiene cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, cualquier organismo, cualquier ente público o privado, de expresarse en una democracia que se va consolidando y que al Tribunal Constitucional le corresponde, por supuesto, garantizarla en la medida en que tiene por misión, garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. El reciente fallo de esta alta corte anula la adhesión de la República Dominicana a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, desde ya juristas advierten las consecuencias negativas para el país de este dictamen. Bueno, esto va a generar, va a tener un impacto probablemente mayor internacionalmente que el que generó la sentencia 168. Esa es una realidad. No es la primera vez que se le presentan a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos situaciones como la que se están presentando con el Tribunal Constitucional. Ya lo vimos con el caso de Perú y otros casos que se le presentaron a la Corte de países que, por la razón que fuera, quisieron retirarse de la Corte y la Corte le dijo que no. Si República Dominicana quiere salir, desconocer la competencia de la Corte, tiene que denunciar la Convención Americana de los Derechos Humanos. Es decir, quitarle todos esos derechos a sus ciudadanos. Y aún en ese caso, el mismo artículo 78 de la Convención establece clarísimamente que si el Estado Dominicano hace la denuncia ahora, surte efecto en un año. Y se recuerda que una de las razones principales en la cual la Corte basó su decisión para declarar inconstitucional este acto jurídico fue que el mismo no pasó por la verificación del Congreso Nacional. Esto da la información. Ahora retorno con ustedes.